que tiene más información sobre este caso, los intocables de la corrupción, Talía. Buenas noches, Paola, buenas noches a todos los televidentes. También ha sido, sin duda, un día de revelaciones. Hoy la unidad de investigación de Panamericana Televisión obtuvo videos en los que se ve a Juan José Enciso Torres, exfuncionario de Provías, descentralizado, en el momento en el que devuelve dinero que recibió en efectivo además, producto de la corrupción y toda una trama criminal denominada, como lo has mencionado por el Ministerio Público, como los intocables de la corrupción. Hemos preparado un informe detallado sobre quiénes son los personajes, cuáles son las obras involucradas y a cuánto asciende el dinero que hasta el momento ha logrado recuperar el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Veamos el informe. Billetes de 200 y 100 soles, contados uno a uno para el registro, y en presencia de Juan José Enciso Torres, exfuncionario de Provías, descentralizado, quien como parte de su colaboración eficaz, decidió devolver 50 mil soles que habían llegado a su poder para ser entregados al último eslabón en el esquema de corrupción liderado por el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, según la tesis fiscal. Estas imágenes obtenidas por la unidad de investigación de Panamericana Televisión muestran que hasta el momento, el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder ha logrado la devolución de 245 mil soles, dinero producto de coimas que venían de Provías descentralizado durante los años 2018 y 2021. En las últimas horas, el Ministerio Público, tal como se detalla en este documento, ha solicitado prisión preventiva contra los presuntos cómplices de Martín Vizcarra, aquellos que habrían tenido a cargo el cobro de coimas. Solicito se dicte prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra los siguientes investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado. Carlos Eduardo Revilla Loaiza, exdirector de Provías descentralizado, Alcides Villafuerte Vizcarra, gerente de obras de Provías descentralizado y Elizabeth Ugarte Manrique, coordinadora de abastecimiento de Provías descentralizado. Son los tres exfuncionarios contra quienes se ha pedido prisión preventiva. Habrían constituido, dirigido, promovido, controlado, supervisado, administrado y coordinado una estructura criminal que habría tenido por objetivo hacerse del dinero del Estado a través de diversos actos de corrupción al más alto nivel. Hasta el momento son tres las obras en las que esta red criminal habría operado con coimas. Consorcio Puente del Sur, Consorcio Vial Sameguá y Consorcio Tintay. Los tres bajo el mismo esquema de corrupción. Bueno, según la unidad de investigación de Panamericana, como le estabas comentando a tu Thalía, se ha recuperado 240 mil soles, producto de coimas. Tú tienes más información acerca de la hipótesis fiscal. Así es, Paola. Hay un esquema. El esquema de la corrupción, de acuerdo una vez más a la hipótesis fiscal. Hemos tenido, por supuesto, acceso a estos documentos del Ministerio Público que señalan al señor Martín Vizcarra Cornejo, el expresidente de la República, como presunto líder de esta organización criminal, los intocables de la corrupción. Según la hipótesis fiscal, los brazos políticos en esta red criminal serían dos altos exfuncionarios durante el gobierno del señor Vizcarra. Lo estamos viendo entonces en imágenes. Hablamos de Edmer Trujillo Mori, en su condición de exministro de Transportes. Carlos Extremadura Mori, en su condición de exviceministro de Transportes y Comunicaciones. También las investigaciones señalan como brazos operativos a Hugo Mizar Trabuco, Carlos Eduardo Revilla Loaiza, Alcides Villafuerte Vizcarra y además Elizabeth Ugarte Manrique. Hasta el momento son tres las obras que estarían manchadas justamente por estos hechos ilícitos en los que se negociaba justamente licitaciones de obras a cambio de coimas, millonarias. Coimas como lo hemos visto en imágenes también que ya tiene en su poder el Ministerio Público. Este organigrama, Paola, realizado por el Ministerio Público, de acuerdo a la hipótesis fiscal, involucra además a todos estos exaltos funcionarios que hemos mencionado. Además también a quienes vamos a mencionar a continuación. Juan Carlos Enciso Torres, Hugo Meneses, Yanina Espinosa, Fermín Ocrospoma, Alejandro Ahumada, Renzo Navarrete, Raúl García Alemán. A todos los estamos viendo en imágenes. Como parte de esta presunta organización criminal, los intocables de la corrupción. Han pasado 10 días desde que se realizó justamente el operativo denominado los intocables de la corrupción y ya nuevas evidencias van saliendo a la luz. Paola. Así es y vamos a repetir la información. El Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra los exfuncionarios. Carlos Revilla, Alcides Villafuerte y Elizabeth Ugarte al estar vinculadas con presuntos emisarios en el caso de cobro de COVID más en el proceso que se sigue por los intocables de la corrupción. Así están las cosas. Continúa avanzando entonces este caso que se indica al expresidente Martín Vizcarra como el líder de una presunta organización criminal, Talia. Así es mencionar además los delitos, ¿no? Los delitos en los que están inmersos todos los personajes que hemos enlistado hace un momento. Organización criminal para iniciar colusión agravada y lavado de activos todo en agravio del Estado son los delitos que al día de hoy la Fiscalía viene investigando a toda esta red, Paola. Muy bien, Talia. Muchísimas gracias. Gracias por toda la información. Dejamos de lado el panorama político.